Cubrió Cuando llovizna, hay un Ya está lloviznando Cuando hay un temporal, hace mucho viento y llueve o nieva sin parar Temporal Parece que va Parece Parece A ver, va, a ver Una, mañana Que Nevad, mañana No debes conducir si hay un No debes conducir si hay un No debes conducir si hay un temporal No debes conducir si hay un temporal Hay, un, temporal Parece que, parece Habrá Verano Año Hubo rayos y truenos 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 No puedes Puedes Jugar Hay rayos El cielo estará de él. Cielo. Estará. Despejado. Mañana. Por. Eso. Saldremos. Saldremos. Me quedé. Quedé. Casa. Por. Habitruenos. Va a haber rayos. Va a haber rayos en cualquier. Va a haber rayos. Va a haber rayos en cualquier. Va a haber rayos. Va a haber rayos en cualquier momento. Momento. Parece que no. Parece. Habrá. Verá. Es. Año. Año.